muy buenas curcuminos bienvenidos un domingo más a vuestro canal curcumino que soy yo y hoy os vengo a hablar de la glutamina que es cuál hay que comprar qué beneficios tiene para qué funciona. Principalmente la glutamina es el aminoácido que más encontramos tanto en nuestro músculo como en nuestro organismo ya que es el 60% de nuestro organismo que no es poco además tiene una función principalmente conocida como recuperadora muscular ya que es la proteína que más tenemos en nuestro músculo cuando nos lesionamos o cuando tenemos necesitamos recuperar esa glutamina muscular por eso tiene un efecto anticatabólico por eso regula la hormona de crecimiento la testosterona y el gf1 que son buenas involucradas en el rendimiento deportivo en la recuperación y en el entrenamiento también tiene efecto regulando glucemia y además ayuda a un cogeno hepático y al glucógeno muscular o sea que ayuda al rendimiento deportivo y otro gran beneficio que tiene es que ayuda al aumento de absorción de proteínas por eso tiene una función anticatabólica pero que no solo por ahí porque la función anticatabólica la tiene por eso porque es un aminoácido que se necesita la fibra muscular y porque ayuda a regular el ratio células T supresoras, células T helper. Cuando esas células supresoras están muy elevadas y las T helper están muy bajas la recuperación es más lenta. La glutamina ayuda a regular ese ratio y ayudaría a la recuperación además de tener un efecto de la glutamina que es conocidísimo como alcalinizante y tamponador del pH intestinal y esto a que es debido? Nuestro pH intestinal está entre 7, 36 y 7, 42. Cuando nuestro pH se ve alterado, se ve acidificado una manera de neutralizarlo o alcalinizarlo es con la glutamina porque ayuda a la producción y a la conversión de NH3 y NH4 y disminuye la acidez estomacal y ayuda a la inscripción ácida. Por eso es un alcalinizante. Otro gran beneficio que tiene la glutamina, que es bastante conocida, es por su efecto recuperador de isquemias. Y a eso que me refiero, cuando hay una isquemia y una parte del corazón que se muere, una célula que se crea una necrosis o se muere esa parte de esa célula, la glutamina, que es un gran contribuyente de la musculatura del corazón, ayuda a recuperarse, a esa creación de nuevas células. Además de tener función de mejora de la microbiota, porque si mejoramos el pH, mejoramos la microbiota. Por eso ha visto que en diabetes y en cáncer tiene gran ayuda en el tema de la glutamina. Además de ayudar en patologías intestinales inflamatorias como Crohn, colon irritable, síndrome intestinal irritable y patologías digestivas de las cuales las células están con una permeabilidad. La glutamina ayudaría a mejorar esa mucosa intestinal y que no haya esa permeabilidad, que es importantísimo. También es un antioxidante muy importante para el tema hepático, ya que la glutamina ha demostrado en evidencia científica mejorar la producción de glutatión, que es un antioxidante hepático muy, muy importante. Y ahora me diréis, vale, ya me gusta la glutamina, quiero tomarla. ¿Cuál es decir? Pues sobre todo que sea una glutamina neutra, sin sabor, sin glucolantes, ¿vale? Para que sea regulador del pH, para que tenga todas sus funciones. Evitemos los antioxidantes, sobre todo en este suplemento, ¿vale? ¿Qué recomendaría yo? Pues para patología inflamatoria, patología de asistema hemorológico, corrector de pH, en ayunas, 4 gramos, no más, ¿vale? Con eso ya es una dosis más que efectiva. Si buscamos un recuperador muscular para entrenamiento, entonces ahí sí que tendremos que ir con 5 gramos como dosis estándar o 1 gramo cada 10 kilos. Yo peso 70 kilos, pues 7 gramos. ¿Vale? Peso 80 kilos, pues 8 gramos, ¿vale? Y si no, ¿por qué son dosis más elevadas en la parte muscular? Porque hay una parte que siempre se va intestinal, ¿vale? Los primeros 4 gramos siempre se van la mucosa intestinal, se quedan ahí, se quedan como de peaje. Entonces tenemos que tomar más de 4 y ahí hará el efecto, ¿vale? Pero normalmente con una dosis de 3 gramos de glutamina muscular, o sea, estamos tomando 4, con 3 ya haría su efecto suficiente. 3 a 5, no más, ¿vale? A menos que tomemos un tipo de glutamina, se llama sustamine, patente sustamine, que es alanil, alanina, asglutamina, el alanil, glutamina, o la patente sustamina, que es la mejor alanina, alanina o glutamina que hay. ¿Vale? Que esta directamente no pasa por el sistema digestivo, pasa por el sistema digestivo, pero apenas hay absorción y se va directamente para el sistema muscular, ¿vale? Si no, pues tomamos dosis que recomiendo, dosis más elevada, pues eso, 70 kilos si le damos, ¿vale? En el caso del recuperador se tomaría posenteno o se recomendaría tomar más bien antes de acostarnos, que son los dos momentos en los cuales vamos a producir más hormonalecimiento y vamos a hacer un efecto anticatabólico, recuperador, etc. 3 patentes, ya he dicho la sustamine, para alanil glutamina, y luego hay ajinomoto y kiowa, son los dos patentes americana y japonesa de mejor calidad de glutamina si buscamos una patente para decir, esta glutamina es de calidad, ¿vale? Y sobre todo L-glutamina micronizada. L-glutamina es la que más absorbe, L-glutamina apenas absorbe, L-glutamina, y micronizada significa que es más fácil de absorber. Nada más, curcuminos, espero que os haya gustado el vídeo, a toque como siempre, y si os ha gustado, por favor, compartidlo, etiquetad a vuestros amigos para que puedan aprender y puedan conocerme, y suscribiros sobre todo a la campanita para que cada domingo os llegue el aviso de que Alex ha subido un nuevo vídeo. Nada más, hasta pronto, curcuminos. ¡Gracias!